En julio los parlamentarios se pronunciaron a favor de legislar en torno a la despenalización de la marihuana para fines recreativos y terapéuticos. Con el propósito de informar y desmitificar el consumo medicinal de la cannabis, la reconocida actriz y presidenta de la Fundación Daya, Ana María Gasmuri, lideró una masiva charla con la comunidad de la Universidad de Magallanes. A diferencia de lo que pasa en otras zonas del país, todavía hay un poquito más tabú el tema, la gente no se atreve a plantearlo tan abiertamente, en otras partes uno se encuentra que esto es una realidad totalmente instalada, en que los pacientes salen mostrando sus plantas, no hay esta sensación de algo escondido, de algo como oculto, que todavía uno percibe un poquito de eso, un poquito de temor. Y justamente cuando hablamos de promoción de derechos tiene que ver con informar también a la ciudadanía cuáles son sus derechos, existe temor porque no se conocen esos derechos, hoy día el uso terapéutico y el uso medicinal es legal, está permitido, la gente puede cultivar sus plantas para ese uso y la gente a veces no lo sabe, lo desconoce. Y tenemos una muy buena alternativa terapéutica como una planta medicinal doméstica que puede prestar muchos servicios, muchas utilidades en su diverso formato y también la creación de fitofármaco en base a cannabis como estamos desarrollando también para enfermedades más complejas. Mayoritariamente los estudiantes asistentes a la conferencia coincidieron en que se trata de un tema importante, fundamentalmente para la salud de las personas. Bueno, nos pareció súper interesante porque es un tema que siempre está como tabú en nuestra sociedad y más que nada nos abre muchas puertas para los niños que están enfermos y todo. No es tanto por el lado de consumirla, sino por el lado de que va a ayudar a esos niños o a las personas que tienen complicaciones a que su patología como que se apacive un poquito. O sea, no es tanto como para matar la enfermedad, sino para que se le haga una mejor vida a ellos. Yo soy tío de Joaquín, el hijo de la mamá que está haciendo acá a Fundación Daya, es mi hermana. Y estamos participando y también participo con ellos. Había visto la charla antes y me parece que hay que abrir un poco el campo de espectro, ¿cierto? Que la gente abra la mentalidad porque la marihuana puede funcionar como una medicina totalmente y mucho mejor que otras que son las tradicionales. Lo de la charla me pareció muy interesante porque es una temática que no es muy común. Además de que está relacionada con la salud, lo cual es muy primordial para así facilitar una calidad de vida de todas las personas.